Para ti Jonathan, ¿estás dispuesto a recibir lo que viene? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, gente que quiere saludarte en este importante y difícil minuto. Primero que todo Jonathan, quiero decirte que a nivel nacional, todos los bailarines del proyecto te están apoyando. Que me queda decir que tu grupo a nivel extremo ha estado haciendo un seguimiento de todo lo que ha hecho en reality. Fuerza y hace tu mejor esfuerzo porque nosotros acá te vamos a estar siempre apoyando. ¡Vamos Jonathan, fuerza! ¡Aremos vivos hermanos! Se emocionó Jonathan, ahí tenías a tus amigos, a Andrés que hizo de vocero y que te llegó a arrancar lágrimas de emoción. ¿Qué sentiste? Estás emocionado, has tenido unos días complicados, una semana dura, aislado, lejos de tus compañeros. Y ahora en una decisión, en un momento decisivo para ti, ¿no? ¿No? Tan importante. ¿Algunas palabras, Jonathan? Que rico porque me recuerda cuando recién empecé a bailar en la calle. Una fuerte inyección. Y voy a hacer lo mejor posible y todo lo que he aprendido aquí. Muy bien, de eso se trata. No tenemos ninguna duda.